¿La de Colombia ante un duro equipo? La verdad es que sí, estaba muy complicada la medalla de oro sabiendo que Estados Unidos tuvo un tiempo, pues salió de borda en la clasificación pero la verdad es que nunca perdimos las esperanzas tuvimos una muy buena preparación, le agradezco a mi entrenador Jaime González a la gente de Deportes de Antioquia, a los médicos cuando tuve la caída y a María Mercedes, pues por las curaciones y el cuidado que tuvieron hacia mi de igual manera a la Gobernación de Antioquia, en Deportes de Antioquia a la Liga de Ciclismo de Antioquia y a la Federación Colombiana ¿Esto es un buen augurio a los que vienen ya en Panamericana, en México? Pues bueno, la verdad es que sí, la verdad es que vamos con toda... hacia mira los Juegos Olímpicos, acá recortamos unos puntos que nos traía Canadá que estaban muy importantes, la verdad teníamos que que Canadá quedara cuarto Colombia primero y pues bueno, se nos dieron las cosas como queríamos entonces pues, estamos recortando muchos puntos para clasificar la velocidad olímpica los Juegos Olímpicos, puesto que en estos momentos solamente tenemos clasificada hasta el momento el Keiring por Colombia entonces pues, la verdad es que tenemos que bregar a clasificar la mayor cantidad de pruebas hacia estos Juegos Olímpicos Uno siempre tiene confianza en el trabajo de uno, pero por la mañana y antes de la competencia ustedes no hablan de decir, eso va a ser muy difícil bajarle el tiempo a esa gente Pues bueno, la verdad es que cuando vimos ese tiempo a eso, yo me reservé en mis comentarios pero como te digo, nunca perdí las esperanzas en mi equipo tenemos un equipo muy fuerte, la verdad hay que trabajarlo mucho más entonces pues, la verdad es que todo, como vos decides, también hacia Juegos Panamericanos en agosto Ahora nos decía Jonathan, uno cuando está compitiendo, uno es como en un túnel y uno no escucha nada, no sabe si están en dos barras pero igual el apoyo de la gente sirve Pues bueno, la verdad es que sí, uno nunca se mete en otro cuento se le olvida todo, solamente está concentrado lo de uno y nunca, pues nunca escuchamos la gente pero la verdad también le agradecemos por estar acá y estar apoyándonos y haciéndonos esfuerzos Igual ya cuando acaba la competencia y usted viene al público celebrando, ya son satisfactores Claro, la verdad es que cuando, como te digo, la verdad con el tiempo que había hecho Estados Unidos yo decía, ay, buena madre, va a ser duro pero hasta el final va, la carrera se acaba hasta lo último cuando ya toquen el pistoletazo entonces, cuando yo llegué y vi que todo el mundo celebra ganamos, la verdad una alegría inmensa por estar acá en la ciudad y hacer respetar a Medellín que crece ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!